Sí, ese día yo iba a hacer el doctorado como todos los días, como los chicos. Y sí, el colectivo se rompió la rueda y coletió y impactó contra el otro colectivo, de frente. ¿Cómo fue ese primer momento? Y nos amarriamos para todas partes. Fueron tres impactos, digamos, muy rápidos contra otro colectivo que también iba rápido, porque estamos en la ruta. Y terminamos en una cuneta que, según entiendo, es ilegal. Es una cuneta que, si vos la tenés que usar ahora, tenés que pensarlo dos veces, porque son casi dos metros de profundidad. El colectivo, los dos colectivos que han inclinado en un cretón, que está en un campo, que encima tiene un canal, que eso se inunda. Yo no sé quién autorizó eso, pero es totalmente ilegal en una ruta. No hay banquina. De ese accidente a esta parte, el pedido de justicia nunca se cayó, pero da la sensación de que no se avanza, que no hay datos concretos. Y no, no se avanza. Es algo que está frenado. Es como lo de Calle Salta, como lo de Once. Todo es lento acá. No, no se avanza. ¿Sentís que hay responsabilidades concretas que deberían, cuando menos, dar la cara, hacerse cargo de los resultados de la investigación? Sí, más vale. Acá hay dos responsabilidades bien claros. Uno es la empresa y otro es la gente que controla la empresa. Y, por como están las cosas hoy, me parece que el segundo tiene más implicancia, porque realmente es gente que no está cumpliendo su rol, su rol público. A esta altura, un año del accidente, todavía no está definido, no está claro qué fue lo que pasó, cuál fue la mecánica del accidente. Hay muchos agujeros todavía, ¿no?, en la investigación. Para mí está claro, yo venía despierto y venía bien, o sea, bien consciente. Sí, sí, sí. Sí, no hubo ningún metal en la ruta, el reventón fue de golpe, se rompió la rueda, el colectivo coletió y chocó de frente. No hubo algo externo. El colectivo estaba en muy mal estado, las ventanillas se caían, los colectivos se rompían, más o menos lo que está pasando ahora. ¿Era común que se rompan los colectivos, que haya ese tipo de incidentes? Sí, totalmente, sí. De hecho, después del accidente, la línea que lo reemplazó, tuvo miles de problemas, miles. Yo hice con los chicos cinco denuncias, con 20 sucesos cada denuncia, una vez por mes veníamos, colectivos que se prendían fuego, colectivos que se rompían las ruedas. También se habló mucho del tema de la contención, sobre todo de los familiares de las víctimas. ¿Eso también faltó o no se hizo como se esperaba? Mira, el tema de la contención está muy verde. Si bien hay una Secretaría de Asistencia de la Víctima que nos está poniendo los puntos sobre las IE, hay gente que está realmente desamparada. Yo lamento mucho, pero hay gente que todavía está esperando ayudas económicas, subsidios. Es complicado, sí, es complicado.